Hoy hemos realizado un centro de desarrollo LIDL dentro del marco de rescatadores de talento en el que hemos tratado de ofrecer a los participantes sobre todo mucha visión acerca de cómo funciona una empresa de distribución por dentro, han podido interactuar con uno de nuestros managers de ventas, desde la parte del departamento de selección hemos tratado de darles una visión global de cómo es toda la compañía. En el centro de desarrollo de hoy he aprendido que realmente la forma en la que puedes entrar en una multinacional como LIDL no es como nos habían enseñado hasta ahora, sino que se basa mucho más en la red de contacto que puedes hacer y sobre todo tener claro cuáles son tus objetivos en cuanto al terreno profesional. Pero con esto una oportunidad para abrirme las puertas en el futuro y especialmente también hacer una red de contacto, un networking, no solamente de mi ámbito sino de otros muchos ámbitos con el que quizás descubrir una nueva vocación, por así decirlo, aparte de la que ya realmente tengo. Para nuestro centro de desarrollo hemos planteado una visita a una de nuestras plataformas logísticas que da soporte a todas las tiendas que tenemos en Cataluña y a parte de nuestras tiendas de Baleares, un poco para que puedan ver cómo funciona detrás de nuestro modelo de negocio, que es la tienda, cómo funcionan todos los procesos y todas las personas que hacen posible el éxito y al final la garantía de nuestro negocio.